Tenemos el modelo que hemos elegido en Yustas para los peques, que se llama Browly. Vienen estos dos colores. Tiene un diseño muy bonito para los peques de la casa, que es muy divertido. Y bueno, lo elegimos porque es muy conveniente para el invierno. Tiene un forro polar por dentro y es muy abrigadito, para que vayan muy protegidos en invierno. Viene directamente de Holanda esta marca y nos gusta mucho la verdad. Bueno, podemos enseñaros el resto de sombrer, de gorritos que tenemos, de gorras. Es la marca Barts y bueno, tiene muchísima variedad. También para toda la familia tenemos también bufandas de unos tejidos muy abrigados y muy agradables para el invierno.